Bueno, buenas tardes. Las sensaciones lógicamente son, bueno, de un partido que no esperábamos obtener ese resultado, también como se dio el partido en sí, pensamos que pudimos obtener otro resultado, pero esto es así, esto es de goles, el fútbol es de goles, no hay que poner excusas, el rival hizo lo que debía hacer o lo que ellos pensaban que debía hacer, les resultó prácticamente en una jugada de bola muerta que ya la habíamos estudiado, hicieron el gol y no más de ellos, más nosotros, tal vez en el primer tiempo nos faltó un poquito más de profundidad, en el segundo tiempo pudimos tener más profundidad en el partido, tuvimos más llegadas, más centros, más peligro, pero bueno, no pudimos concretar, eso fue el partido en sí. Lo habíamos hablado, Luis, con muchos jugadores antes del compromiso, lo peligroso es que se volvió un equipo como Cresca, que a nivel de motivación, a nivel de confianza, de salir de esa mala racha que tenían, se volvía más peligroso, ¿lo plantearon así? ¿Sabían lo que se les podía esperar en el partido? No, por supuesto, yo creo que lo hablamos bastante, sabíamos de que ellos están en un momento anímico bueno, bueno, tras el empate anterior había, creo que eso les dio una luz y sabíamos que el partido iba a ser como fue, emotivo totalmente y de balón parado, como fue el peligro que ellos tenían, así se dio el partido, la verdad controlamos bien el balón parado, pero en una acción que no controlamos bien, nos anotan desgraciadamente. Luego, tuvimos opciones de gol, algunas llegadas, bastantes centros en el segundo tiempo, pero ahí no tuvimos tal vez la tranquilidad y también el buen trabajo del rival en esa parte de los cierres, pues ayudó a que no pudiéramos anotar. Luis, preocupa que quedan con 10 puntos, son décimos en la tabla después del cierre de la primera vuelta y al comienzo ya de esta segunda vuelta del campeonato, solo dos victorias, ya seis derrotas, para el equipo de San Carlos, le preocupa el momento que está viviendo un equipo como San Carlos, que normalmente uno está acostumbrado a verlo peleando arriba, puestos de media tabla para arriba. Nos ocupa, por supuesto que desde que llegamos aquí estamos con la mentalidad de darle vuelta a esta situación, creo que el equipo venía jugando bastante bien, no obteniendo resultados, nos pasa, hoy obtenemos un mal resultado nuevamente, habíamos ganado el partido anterior, eso nos daba una cuota de inyección, pero bueno, lamentablemente hoy volvemos a perder y son altibajos que tenemos, que tenemos que tratar de cambiar inmediatamente, nosotros vamos a darle vuelta a esto y pensar en lo que viene en el futuro y tener un buen cierre de estos 10 partidos que quedan para poner este equipo adelante. Aquí vinimos con la ilusión y con la meta y para eso estamos trabajando, de poner este equipo donde se merece, que es arriba, peleando puestos de clasificación y a eso vinimos, no vamos a esconder eso, pero bueno, nos ha tocado lidiar con la situación y estamos muy esperanzados de que lo podamos lograr. Precisamente eso Luis, ¿cuál es la proyección real de este panorama que tiene San Carlos en la segunda vuelta? ¿Cuál siente que puede ser la posibilidad real de mantenerse, obviamente, y no ser últimos o no estar en esos primeros lugares? ¿O realmente sí ve posibilidades de tener una segunda vuelta muy buena y pelear por una clasificación? Yo veo posibilidades de levantar nuestro nivel muchísimo, de obtener mejores resultados, creo que hay un equipo que tiene capacidad para eso y veo muchas posibilidades, es decir, lo digo con honestidad y con realidad, hay material, hay jugadores, hay equipo, hay jugadores que pueden mostrar un nivel muchísimo mejor y sobre eso vamos a trabajar, para que este equipo levante, creo que hay mucho margen de mejora y eso está clarísimo, yo confío mucho en los muchachos y sé que ellos pueden mejorar muchísimo y podemos todos mejorar muchísimo para obtener mejores resultados. Las dos últimas, Luis, ¿cómo está manejando el tema de tener dos goleadores de la talla de Jonathan McDonald y Álvaro Saborío? Álvaro lo está manejando de cambio, algunos minutos, obviamente también tema, se imagino que de la edad de él, pero ¿cómo está manejando de tener dos delanteros de tantos pesos, ¿verdad, goleadores históricos del fútbol nacional? No, bien, yo creo que cada uno está haciendo la función que le corresponde en su momento, dependiendo del partido, con Álvaro estamos manejando la parte así, tenemos que regularlo de la manera lógica que se merece él y con McDonald lo mismo, él está haciendo su esfuerzo, está trabajando y creo que es un excelente jugador, un gran goleador y le vamos a dar muy buenos frutos. Yo creo que los dos están trabajando muy bien, están en pro del equipo, que es lo más importante, y lo que toca ahora es saber utilizarlos en el momento justo cada uno. La última que le hago, Luis, el tema de la semana larga, ¿cómo la piensa manejar, cómo la piensa aprovechar? Porque reciben el fin de semana y ya no pueden dejar más juntos en el camino, ¿verdad? Por la situación de San Carlos, ¿cómo piensa aprovechar esta semana larga? Bueno, se me larga, porque sí, es un poquito más de días, pero hay que tratar de aprovechar al máximo, de decir, de que llegamos acá no hemos tenido tres, cuatro días para trabajar realmente, vamos a tratar de sacar el máximo provecho, hay que recuperar un poco al grupo que ha venido con la carga de partidos y los otros trabajar un poquito la idea de lo que se querrá para el próximo sábado, pero vamos a, pues lógicamente, el tener más días de descanso y de trabajo, pues puede ayudar a que podamos presentar un mejor nivel en cada partido. Entonces esperamos sacar el provecho. Gracias Luis, muy amable. Mucho gusto.